Tenemos que hablar de pasaportes pornográficos. ¿De qué se trata esto? De una medida por parte de Francia para evitar que los menores de edad tengan libre acceso a la pornografía. Buscan evitar de esta manera que cualquiera pueda acceder al material sexual. Lo cierto es que el país galo está listo para obligar a tener entonces estos pasaportes pornográficos para demostrar que una persona tenga más de 18 años para acceder justamente a los sitios web de sexo. Es el primer país del mundo en tomar esta iniciativa que tiene como objetivo, como decíamos, evitar que los niños vean material sexual explícito. Una de las razones que, como ya se observa en España, está detrás del aumento de agresiones sexuales entre menores. El modus operandi a la hora de llevar a cabo muchas de estas agresiones está directamente relacionado con el visionado de pornografía en edades tempranas. El plan de Jean-Noël Barrot, el ministro digital de Francia, se aplicará en septiembre en la última ronda de una lucha de años para proteger a los menores en Internet. Según esta nueva propuesta, quienes deseen acceder al material explícito deberán descargar una aplicación telefónica del gobierno que les proporcione un certificado y un código digitales. El código será necesario para acceder a un sitio web pornográfico bajo un sistema que, como dicen, funcionará un poco como los cheques de su banco cuando compran algo en Internet. Esto explicaba Barrot en su funcionamiento práctico. La nueva ley en Francia sigue al debate en el Reino Unido sobre las enmiendas al proyecto de ley de seguridad en línea. Los parlamentarios conservadores escribieron a la secretaria de Cultura, Miguel Donelán, para exigir controles de edad más estrictos para quienes miran pornografía. Se entiende que anunciarán más cambios al proyecto de ley antes de que se presente al Parlamento lo que se espera sea dentro del próximo mes. El proyecto de ley incluirá el tráfico de personas, los delitos de odio, el fraude y la pornografía vengativa como contenido ilegal prioritario.